Otra vez asoma feo, otra vez tenemos un montón de bicicletas amontonadas, esta vez nos toca hacer el round 4 del Shimano Open de Mendoza. Hay carrera hoy. Bonito tiene tele, hay carrera hoy, hay carrera, hay carrera, hay carrera, el chico está nervioso, la amiga se acaba de despertar y está pinado, hay carrera. Hermosa mañana en las carreras, venimos con la carpa, venimos con las cosas para arrancarla, un domingo muy temprano y siempre pasan cosas, alguna persona decidió en la largada de la carrera, dejar un auto abandonado, que decidió la persona esta, tan sensata, dejar el auto cruzado en el medio del camino, así que bueno, educando al prójimo. Venga va tomando, va tomando forma esto, hoy no hay nervios de carrera, pero hay otros nervios. Vamos a estar, no, hay otros nervios, son los nervios de la organización. ¿Cómo anda amigo? Eh, ¿Van a correr el auto ese? ¿Un toque? ¿Ya te vas? ¿Van para abajo? Nos vemos, gracias. Listo, amigos, voy a correr el auto, no hace falta subir arriba. Largo el hormiga, a fondo. Vamos a tirar, hoy ya es otra, nuestra responsabilidad es la de ir chequeando que esté todo bien en el circuito. Buen día, si no encontramos la patruta. ¿Todo bien? ¿Handy en orden? ¿Todo en orden? ¿Todo bien? Esa pera. Ves que por mas que a ver limpiaron, a ver dirigieron los chicos. A ver, pasamos, pasaron por una barredora. Pero este es el televisor. Este puede llegar a jugar una muy mala pasada. No hay nada alguien Mamá Sos mala Mendoza Buenas ¿Qué hora larga? ¿El día y cuarto? 10 y 10 largó el primero ¿Está todo bien? ¿Están las medidas? ¿Los teléfonos tienen batería? Está todo listo Vamos todo bien Acá vamos remontando los caracoles En búsqueda del condorito Estamos pasando por un lugar fundamental ¿Cómo andamos? Muchísimas gracias por todo Muchas gracias Chao Justo ha tocado agradecer Realmente sin él no haceríamos nada Buenas Ya afuera Ya estamos en otro ambiente Ambiente de carrera Miren como están lanzando esos muchachos Acá Ahora tenemos a Micheli Sí Otro pilar fundamental de la... Hemos llevado al condorito Y aquí está presente con nosotros Él Mostrándonos La majestuosidad de su hogar ¿Qué? 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 ¿Algón dormido? ¿Qué? No, sí, el primero, ¿cierto? Algo en el siguiente el primero Pero estamos con un pequeño problema de comunicación Bien Que es que acá en la largada Sí Deberían estar comunicados con ustedes Bien tenemos forma de hacerle llegar una radio a estos muchachos de la gargada Nils, Nils para Guille mira un lugar para frenar venga che ahí tenes visual del negativo si, si, mira para tanto bueno, nos vemos chao che y uno mas y no jodemos mas y y vamos a andar buenas como andamos todo en orden ahí a las 13 larga del primer corredor como andamos bien che bien bastante bien bien y bien te vienen subiendo si ahí estamos moviendo las posiciones seguramente se va a quedar por acá seguramente hay una abajo de este funcón que está a subirle contra curvas muchachos compren pedales nuevos empranas es buenísimo que te funcione bien el pedal chau sobrevivimos todos los muchachos sobrevivieron esperemos que las 170 armas que nos persiguen sobrevivan bien ya tenemos llegada y gente que va a controlar las llegadas vamos a ver si de acá aguas abajo sigue todo bien quito esta prueba a ver no esta quito el gabinete farmacologico estamos filmando para los reels